Este es un vídeo chiqui de noticias. Uno, les voy a contar sobre Pluto TV, que es una aplicación para ver televisión. También tenemos los Apple Glass, los lentes de realidad virtual de Apple. Y por último, Huawei ha lanzado un concurso de fotografía que si quieren más info la pueden encontrar en el Instagram. ¡Vamos con el vídeo! Mejor me saco el cabello, chicos. Ya, primero les voy a contar sobre Pluto TV. Es una aplicación que literalmente no requiere que te suscribas, pero para absolutamente nada. Solamente la descargas en tu dispositivo. La descargas en tu dispositivo. Yo la descargué en mi Huawei. Me fue súper bien, la instalé, ingresé y automáticamente pude ver la no tan amplia variedad de canales que tiene. Lo que me llamó bastante la atención es que tiene dos canales de Nick, Nick Jr. y Nick Kids. Entonces, en uno pasan las pistas de Blue, por ejemplo. No estoy diciendo que todo el día pasan las pistas de Blue, pero he visto que pasan las pistas de Blue. Y en el otro pasan dibujitos más antiguos como Cat Dog, los castores cascarrabias, Cat Dog. Entre otros, otros dibujos que son de la época de los noventas que yo veía. Creo que también pasan la vaca y el pollito. No estoy segura de eso, pero sí o sí, Cat Dog y los castores cascarrabias. Así que no tiene tanta variedad. Digamos que lo que más resalta es que hay una maratón de Masterchef Colombia. Y también hay canales tipo del FBI. Realmente no los he visto, chicos, pero he leído que son como que los secretos del FBI o los fights del FBI. O sea, son cosas que tienen que ver con medicina forense y esas cosas del FBI. Ya, hay canales también de películas. La verdad es que no he visto ninguna conocida. Son poquísimos los canales. Ellos están apostando a que de aquí a, no sé, fin de año la gama de canales aumente. Pero a mí me parece bien, no tienes que pagar ninguna suscripción, no te tienes que suscribir. Lo único que tienes que hacer es descargar el canal. Y lo único que tienes que dar a cambio, por así decirlo, es ver la publicidad que aparece dentro de la aplicación. Obviamente nosotros odiamos la publicidad, pero chicos, es gratis. O sea, es una con otra. Bueno, yo solamente veo a las castores cascarrabias y los dibujitos antiguos. Pero tal vez alguno le puede sacar provecho de otra cosa. De repente no se llama Masterchef y quiere meterse en una maratón increíble. Es porque literalmente es todo el día de Masterchef. Yo aquí no quiero, pero alguien por ahí de repente se engancha y lo usa. Hay dos o tres canales exclusivos de animes. Tampoco es que yo sea fan de los animes. He visto nada más como que cinco o seis. Pero para la gente que súper ama los animes y de repente no tiene nada suscripción de esta plataforma. ¿Qué es? ¿Algo así? O sea, estaría bien tal vez, si es que encuentra que su anime fab está dando ahí. O sea, les podría sacar provecho. Acuérdense que es absolutamente gratis. Y ahora vamos con, completamente diferente, vamos con Apple, que ha sacado los Apple Glass. A pesar de que estamos en COVID, la manzanita sigue sorprendiéndonos. Y además el lanzamiento del iPhone 12 nos ha traído estos súper lentes de realidad virtual. Que todavía no han sido lanzados, pero ya tenemos algunas cositas para contarles. El youtuber John Prosser, especializado en información sobre la firma de la manzanita, ha filtrado algunas de las características de este nuevo dispositivo. Así como su precio, que según sostiene estará estimado entre los 499 dólares más el coste de graduación de las lentes. Al tratarse de unas gafas, existen dos puntos donde colocar una pantalla, en ambos cristales. Apple ha optado por colocar pantallas en los dos, en vez de colocar una única pantalla en uno de los lados. La interacción con las Apple Glass es bastante sencilla. Según el youtuber, podremos controlarlas a través de gestos, tanto en las gafas como en frente del dispositivo. En los AirPods, ya utilizamos determinados toques o pellizcos para interactuar con la reproducción del audio o con Siri. Por desgracia, los Apple Glass no se podrán combinar con gafas de sol. Al parecer, la tecnología empleada por la compañía tiene problemas a la hora de actuar con los lentes de sol. De momento, no parece haber una opción para tener gafas de sol con esta tecnología. Acuérdense que no tenemos la fecha de lanzamiento definitiva, pero tal vez cuando la lancen ya puedan haber solucionado todos estos problemas que le estamos diciendo a las gafas de sol. Porque, por ejemplo, para las personas como yo, que necesito usar lentes para ver absolutamente todo y, por ejemplo, tiene que salir al sol o tiene que salir a un lugar donde necesita cubrirse. O sea, es un poco complicado sacarte los lentes para ponerte lentes de sol. Yo hice eso y se me cayeron y los aplastaron. Entonces, a mí me dificulta mucho, por eso prefiero poner esos cositos que te ponen negras los lentes. Pues bastante bueno y sencillo, no necesito andar con dos lentes para cambiarme una y otra vez. Y para terminar el video, vamos a hablarles del concurso de fotografía de Huawei. Se trata del Huawei Netsimatch 2020. Un concurso que invita a la comunidad para crear y compartir sus mejores imágenes y obras maestras. La convocatoria es sobre fotografía y video con smartphones. Para este año, Huawei quiere celebrar la creatividad y la compañía se encargará de compartir las mejores obras en todos los rincones del mundo. Las obras más creativas recibirán premios y serán difundidas a nivel global. El concurso está abierto solo para usuarios de dispositivos Huawei, que es para aquellos fotógrafos aficionados y artistas visuales que prefieren utilizar smartphones para compartir sus mejores obras. Bueno, y si eres un Huawei lover como yo, bueno, que yo no soy tanto Huawei lover, pero la verdad es que estoy bastante satisfecha con mi teléfono. Ya les dije que la información está en nuestro Instagram. Recuerden que pueden inscribirse hasta el 30 de julio o, bueno, un poquito antes de preferencia, pero el límite es el 30 de julio. Y si participan, etiquétennos porque nosotros queremos también, como que de repente, no sé si es a base de likes, poder de alguna u otra manera difundir la creatividad de nuestros seguidores. Y antes de terminar, les tengo una sorpresa. Sé que hace bastante tiempo que no hago desempaquetados, o sea, no abro cajas. Y es que con todo esto del COVID y en realidad como que nos han extendido más la cuarentena acá en Perú hasta fines de junio, teníamos todo como que muy restringido y recién ahora vamos a poder comprar y hemos comprado algunas cositas para abrir en los próximos videos. Todavía no llegan las cositas, entonces, nada, les voy a contar. Hemos comprado en diferentes tiendas en Replay, en Oexle, en Saga y en Promark. Entonces estamos a la espera, vamos a hablarles de los protocolos que están siguiendo, cómo llegan los productos, cuánto tiempo se demoran y obviamente lo que todos queremos ver, los desempaquetados. Entonces, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado esta noticia como a mí, que estoy así como que me muerdo en las uñas porque, en serio, yo me aburrí de estar encerrada. Sé que es por algo bueno, pero no sé. No sé si todo el mundo está pasando esto de que se siente como que apresado. Esto me va a distraer bastante. Nada, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme en la cajita de comentarios qué creen que hemos comprado en el canal. He comprado cosas para mi casa también. Entonces, ¿en qué creen que estoy gastando el poco dinero que me quedo, amigos? Cuídense mucho, gracias.